...español, mientras estaba hablando portugués, entonces son palabras portuguesas que vienen en primer lugar en mi pensamiento. Entonces, si digo eso es escaso o raro, estoy expresando un sentimiento subjetivo, ¿está claro? No estoy diciendo otra cosa que la naturaleza no está dando de eso la cantidad que yo quiero. Eso es el concepto de escasez. Diciendo que el petróleo es escaso o el oro, es decir, que el planeta, que la tierra, no está produciendo la cantidad de oro que yo quiero. ¡Maldita tierra! Al mismo tiempo, la tierra de la naturaleza se vuelve enemigo, ¿está claro? Con malicia está organizando escases de cosas que yo quiero. ¡Ay, maldita naturaleza! No, el petróleo no es raro, el oro tampoco. El oro es, punto. El petróleo es, punto. Si agrego raro o abundante, estoy agregando un sentimiento subjetivo, punto. Porque si de hoy a mañana quiero menos oro, el oro se va a volver superabundante. No hay problema. ¿Por qué confundir el querer subjetivo de algunos seres humanos de Europa del Oeste, de americanos que quieren el máximo de todo? ¿Por qué confundir eso con lo que hace a la naturaleza? No tiene nada que ver. Pero, bueno, si quitamos la medida del Producto Nacional Bruto, quitamos escases, quitamos mercado, quitamos Estado, que queda para razonar y hacer cursos en facultades de economía y de administración de equipo estadounidense. Bueno, entonces, para ir hacia las conclusiones, empezamos con 10 minutos de retraso, ¿verdad? Bueno, entonces, hablé de Harvard que no funciona sino con dinero privado. ¿Está claro? Por ejemplo, el decano actual de Harvard, ¿cómo se llama? Bueno, está haciendo promedio por año, cientos y cientos, miles de dólares de consultoría y asesoría con empresas privadas. Y Michael Porter, por supuesto. Bueno, cuando profesores y decanos de escuelas de administración de economía, hacen mucho más que sus salarios con dinero de asesoría, de consultoría, de empresas privadas, ¿qué tipo de teoría van a inventar? Teorías para bajar beneficios. Claro, ¿no? Teorías para decir que los dueños tienen salarios extravagantes. ¿Sí o no? Es eso que describe Michael Porter. Que los patrones, dueños, accionistas tienen ingreso que no tiene sentido. Cuando el obrero está trabajando con un salario que no le permite en Estados Unidos vivir sino al estado de pobreza. Al nivel de pobreza, con un salario. Bueno, por supuesto, van a escribir teorías para servir, ¿quién? Los que les pagan. Y luego estas teorías llegan en México, en libros. ¿Sí o no? Y en México se enseña cómo hacer como estadounidenses. No se enseña cómo hacer buena economía o buena administración. Bueno, entonces la razón por qué estoy diciendo que facultad de economía y escuelas de administración son los vehículos de este gobierno invisible y de este poder invisible del complejo militaro, petróleo, petróleo, plata, dinero, industrial de Estados Unidos, sobre todo desde Bush 2. Bueno, ahora voy a concluir con algunos pilares de las relaciones entre estado, empresa, mercado de este sistema dominante que es el capitalismo financiero, pilares del otro capitalismo industrial y concluir con la evolución actual del capitalismo financiero. Bueno, entonces, en este capitalismo financiero hay dos triángulos que son círculos viciosos, terribles. El primero triángulo es oferta de crédito, deuda, consumo. ¿Está claro? Pero, este sistema no funciona sin este triángulo. Oferta de crédito, deuda, consumo. Y si no hay oferta de crédito, el sistema no funciona. Es la razón por qué Estados Unidos salvaron los bancos, los ladrones, los gángsteres de Wall Street, de los bancos americanos imprimiendo, imprimiendo miles y miles y miles de billones de dólares. 15 mil billones de dólares para salvar el sistema financiero. ¿Por qué? Para salvar la oferta de crédito. Y la oferta de crédito salva la deuda y la deuda salva el consumo. Y de nuevo eso alimenta la oferta de crédito. Ahora, cada familia de Estados Unidos tiene una deuda promedio de 13% de su ingreso. Deuda total, ¿no? Total. No solamente de consumo, total. Bueno, el otro triángulo es, me siento. Crecimiento, crecimiento, maximalismo, crecimiento y financiarismo. Ahora, ¿por qué el crecimiento ya no se puede con la economía real? ¿Me entienden? Porque no se puede hacer en el largo plazo máximo beneficio o máximo ganancia con máximo árboles. ¿Sí? ¿Me entienden? La tierra está dando los árboles que puede. No más. Nunca la tierra va a dar máximo árboles o máximo vacariado. ¿Cómo voy a hacer máximo dinero con algo que por naturaleza no es máximo? ¿Cómo? ¿Cómo? Solo destruyendo y transformando la economía real en crematística. Lo que se puede multiplicar sin límites es multiplicar el dinero en la bolsa. ¿Está claro? Entonces, crecimiento sin límites, maximalismo y el resultado, financiarismo. Financiarismo aumenta el maximalismo, el maximalismo aumenta el crecimiento y eso da la ilusión que la economía está en proceso de amelioración. Pero aumentar dinero para aumentar dinero no ameliora nada sino el poder de compra de los más ricos que no compran, sino cosas que ya no tienen nada que ver con la economía real. Bueno, ahora esta crisis y algunas comparaciones y terminó. ¿Sí? ¿Ustedes todavía motivados? Sí. ¿Lo más rico es nuestros ricos? Los más ricos. Izquierda. ¿Nada motivación? Cero. Bueno, por favor, en estos tiempos de locura que estamos viviendo hay que tener un poco de sentido de humor. ¿Censo o sentido? ¿Sentido o sentido de humor? ¿Sentido? ¿Sí? ¿De humor? ¿Ombos se dicen? En portugués es senso. Senso de humor. Bueno, ustedes pueden imaginar qué vida voy a tener con lo que estoy analizando. ¿Me debo suicidar cada cinco minutos? Por suerte tengo sentido de humor. Bueno, puedo reír de cosas que normalmente no dan deseo de reír. Bueno, entonces, estos súper ricos ahora concentran en sus manos al nivel del mundo. Bueno, 137 personas tienen, posean más o menos 60% de la riqueza mundial. 137 individuos, personas. Bueno, en México ustedes tienen un ejemplo muy bueno. Bueno, ¿el señor Slim tiene el equivalente de la riqueza de cuántos mexicanos? ¿La mitad? ¿Más? ¿Todo México? Tal vez, bueno. Entonces, más o menos 18% de la población del mundo posean más que 83% de la riqueza mundial. Estas personas posean 250 casas, 300 Mercedes, uno de los patrones de los bancos que salvó el gobierno americano, ahora, director de un banco, creo que es de Morgan, no recuerdo, de un banco de Nueva York, de Wall Street, que funciona con el dinero del pueblo americano. Tiene como propiedad personal siete aviones personales, entre ellos un 767, avión que puede transportar 400 personas, con gafas, ¿cómo se dice? ¿Sí? No de oro, pero de... ¿Placado? ¿Placado de oro? Bueno, ¿qué es esta locura? Estos súper ricos no pueden comprar nada de la economía real, ¿me entienden? Eso es la fuente de la crisis actual, porque el capital nunca estaba tan concentrado. Entonces, estas personas que son 10, 15, 18% de la población mundial, que posean más que 80%, ya no compran nada de la economía real. ¿Cuántos kilos de café o de azúcar de México pueden comprar por semana, por ejemplo, la familia de Warren Buffett? ¿Para café, desayuno, cuándo? ¿Cinco kilos por semana? Bueno, ¿cómo pueden contribuir a la economía real? ¿Qué compran esas personas ahora? Compran productos de súper lujo, porque posean de todo. Y he visto en París, hace dos, tres semanas, en la Plaza Vendón, yo me un, una, una, un joería, joería, para súper ricos, sí, joería, joería, bueno, en portugués. Celulares, celular, de este tamaño, 500.000 euros, porque hay diamantes. Y entré en esta tienda, por suerte estaba saliendo de una conferencia, entonces. Si no, no me dejan entrar. Y pregunté, ¿ustedes venden eso? Sí, dieces por semana, docenas por semana. Entonces, estos súper ricos ya no contribuyen a la economía real. Y por qué es la crisis de la administración, y bueno, no sé cómo voy a concluir, porque voy a, voy a concluir en, digamos, cinco minutos, ¿sí? ¿Se puede? Sí, bueno. Ay, muchas gracias.